Música Listo, ahora si que si, comenzamos chiquillos la clase del día de hoy Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta clase de puntaje NEM ¿Cierto? Acá en puntaje nacional junto con los chicos de la Universidad Católica Silva Enríquez Hola, hola a los que están en el chat Hola, hola a los fantasmitas Estamos día miércoles, día de nuestro horario habitual Cierto día de clase de puntaje NEM Como todos los miércoles a las 6 y media de la tarde Terminando más o menos a las 6 No, me van a creer, terminando más o menos como a las 8 Más o menos Hola, hola a los que están saludando y que están llegando Comenzamos entonces la clase del día de hoy Hemos estado en un periodo bien importante, bien interesante En términos de, cierto, las evoluciones En términos de las cosas que han ido ocurriendo En este siglo pasado Es decir, hemos estado viendo época contemporánea Y todos los elementos que han ido influyendo, cierto En esta época contemporánea Decíamos que dentro de las características como más importantes Que influyeron dentro de este periodo llamado época contemporánea Que abarca de inicios del siglo XX hasta su final Pero ya sabemos que ha continuado, cierto Tenemos entonces, dentro de los elementos que marcaron Fueron los avances tecnológicos, los avances científicos Las guerras, mucho, marcaron mucho el tema El tema del que fueron hablando, cierto Los distintos artistas Y por ende, y en relación a eso mismo Se fueron creando ciertos movimientos llamados vanguardias Que era lo que hacían las vanguardias Era un movimiento de ruptura Que rompieron con todo lo creado anteriormente Eso no quiere decir que inventaron un arte totalmente nuevo, no Pero a partir de las cenizas de lo que fue Toda esta revolución, cierto A partir de las cenizas de lo que fue Toda esta gran creación greco-romana Que en el fondo son todas las artes Todos los elementos, cierto Que es lo que hicieron ellos Dijeron, basta Creemos cosas nuevas Lo greco-romano está súper visto Súper antiguo Hagamos cosas nuevas Y las hicieron Como las hicieron Fueron creando Fueron mezclando ciertos elementos Para ir creando cosas nuevas Es así entonces como la literatura Toma cosillas del cine Toma cosillas de la pintura Toma cosillas de la psicología Toma otras cosas de algo tan disímil a la literatura Como lo es Por ejemplo, el psicoanálisis O los elementos, cierto De la psiquis del ser humano Y por otro lado También los elementos del campo más científico Como la teoría de la relatividad de Einstein Y así sucesivamente Toma muchos elementos Muy distintos a ella Y va creando ciertos elementos nuevos Entonces, la clase del día de hoy Va tal como ustedes pudieron apreciar, cierto En el nombre del video Y lo que vamos a ver el día de hoy ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver las características De la intertextualidad Y también los tipos de intertextualidad Que hemos podido ir analizando Y también viendo La intertextualidad, de todas maneras No es algo que hayan descubierto Los movimientos vanguardistas Para nada La intertextualidad es algo Una característica de la literatura Ha nacido con ella Pero, más o menos En la década del 60 Ciertos analistas de la literatura misma Se fueron dando cuenta Que se generaba este proceso Y ahora vamos a ver Cómo se funda este proceso Y a qué nos referimos Cuando hablamos de intertextualidad Entonces, cuando hablamos de literatura Nos referimos, cierto A textos de características literarias Los textos literarios Como dice ahí, cierto Son aquellos que incorporan Características propias de la literatura Están intamente relacionados Es decir, son aquellos que dejan en claro La imaginación y la subjetividad del autor Es decir, la ficción Los textos literarios son ficticios Utilizan un lenguaje figurado Es decir, nos entregan este proceso De función estética Cuando hablamos del lenguaje figurado Hablamos del lenguaje Que tenemos que interpretar No es un lenguaje Que está ahí de manera evidente, cierto Sino que tenemos que empezar A interpretar A imaginar Y es ahí donde Entonces nuevamente Entra en función Esta lógica De la subjetividad Y la imaginación del autor Porque él los toma de la manito Nuestro cerebro Lo toma de la mano Y dice, mira Vamos a imaginar esto Y es eso precisamente Lo que tenemos que hacer Por eso le de que utiliza El lenguaje figurado Y se relaciona Con la función estética Del lenguaje Y eso, todo eso Permite que las obras Los textos literarios Generen este proceso De verosimilitud La palabra verosimilitud Si ustedes la La analizan, cierto Tiene que ver por un lado Con la palabra verdad Y por otro lado Con la palabra similar El pacto de verosimilitud Que vimos hace algunas clases atrás Hace varias ya clases atrás Decíamos que es Este pacto que se genera Entre nosotros Como lectores Y la obra leída Donde en la medida Que lo vamos leyendo Nos vamos imaginando Todo lo que aparece ahí Y lo vamos también creyendo Haciéndonos parte De este universo narrado De este universo contado Donde nosotros decimos Bueno, sabemos que no existen Los ponis con alas Cierto Y unicornios Y los No sé Los duendes La magia Y todas estas cosas Pero dentro de la obra creada Nosotros creemos Que dentro de ese universo Eso es real Lo podemos imaginar Lo podemos creer Siempre entendiendo Cierto que es una ficción Pero somos capaces Entonces de imaginarlo Y generar este pacto Entre la obra leída Y entre nosotros mismos Como lectores Freddy Antonio Peláez Dice ¿El psicoanálisis Eso es lo que o Sigmund Freud O existía antes Profe? No, es una corriente Creada por Sigmund Freud Otros psicoanalistas Cercanos también Pero es una corriente Freudiana Sí Víctor Avion Habla acerca de los alicornios No sé lo que son los alicornios ¿Serán los unicornios? No tengo idea Pero claro Efectivamente Dentro de una obra Narrativa O dentro de una obra De texto literario Nosotros somos capaces De imaginarnos ese elemento Y creerlo como cierto Como que es un elemento real Lo mismo nos ocurre Un poco con el tema De las películas ¿Cierto? Y aquí tenemos Tenemos el tema De la relación Entre lo que es La literatura y el cine Cuando nosotros vemos películas Sobre todo en el cine Que es un espacio cerrado Es un espacio Que nos mezcla El tema audiovisual ¿Cierto? Nos vamos creyendo Lo que va apareciendo ahí Por eso por ejemplo Cuando vemos películas de terror Nos asustamos O nos reímos O a veces incluso lloramos ¿Cierto? El teatro genera La misma sensación Porque como parte Del texto literario A través de la obra dramática Y todo este proceso De virtualidad teatral También nos pasa lo mismo El teatro con la intención De hacernos creer Y hacernos partícipe De lo que está ocurriendo Ahí a los personajes Entonces claro Todos esos elementos Forman este pacto De verosimilitud Pero como hemos dicho Durante mucho tiempo ¿Cierto? La literatura Los textos literarios Son una manifestación Artística y cultural Muy antigua Prácticamente nace Junto con el origen Del lenguaje En los seres humanos Por lo tanto Nos ha acompañado Siempre Entonces a partir de esto Como la literatura Es tan 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 Antigua Está muy ligado En ese sentido En la antigüedad Está muy ligado A la pintura Porque en un origen ¿Cierto? Y lo vimos en la primera clase De puntaje NEM Decíamos que el origen Del lenguaje Está ligado precisamente A la necesidad Que tenemos los seres humanos De dejar cierta Trascendencia ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo Los humanos de las cavernas Ya iban dejando Ciertas pinturas Ciertos dibujitos ¿Cierto? En las cavernas De las cosas cotidianas Que a ellos les ocurría Era un prototipo Súper antiguo Podríamos decirlo Incluso de El elemento De De los Tucutucutucutu De los Ay se me olvidó Cómo se llama Un elemento Muy antiguo De los dibujitos animados Porque iban dejando Ciertos Ahí los monitos Y los armonizaban Sabían que este era un cuadro Este era otro Podría ser incluso También un Prototipo muy antiguo De lo que podría haber sido Un cómic O un prototipo muy antiguo De lo que podría haber sido Un diario de vida Porque iban dejando marcas Iban dejando huellas De lo que les ocurría Entonces A partir de esas marcas A partir de esas huellas No solamente se creó La pintura ¿Cierto? Sino que también se creó La narración La manera de ir contando Elementos Y lo hemos dicho Un montón de veces En esa época Obviamente no tenían televisión Por lo tanto La manera que tenían De entretenerse Era alrededor De un afogato Alrededor del círculo familiar Ir contando historias De lo que ocurría En el mundo Por lo tanto La literatura Es antiquísima No es antigüísima Es antiquísima Por lo tanto Por lo tanto Debido a los largos años De creación literaria Muchos textos literarios Comparten ciertas características Similares entre sí Lo que es finalmente El proceso de intertextualidad Donde la palabra Intertextualidad También está formada Así como verosimilitud Está formada Por dos palabras Inter Que significa entre Y textualidad Es decir Todo este tejido textual Que hemos dicho ¿Cierto? Que se genera En los textos literarios Por lo tanto La intertextualidad A grandes rasgos Lo vamos a profundizar Un poquitito más Pero a grandes rasgos Es esta similitud Esta Esta Manera que tienen De relacionarse Los textos Donde muy pocos Textos Son textos Puros Muy pocos Muy, muy, muy pocos Dice Freddy Antonio Peláez ¿Por qué existen tantos idiomas En el mundo? Y no uno solo Hay varias teorías Al respecto Pero tienen que ver Con cómo los seres humanos Nos fuimos organizando En un inicio ¿Cierto? En bandas Y ahí más adelante Nos fuimos separando Y por eso existen Distintos tipos de idiomas Porque tenían necesidad De nombrar distintos tipos De palabras O distintos tipos de cosas Perthwell Dice ¿Tiene algo que ver Con el plagio? Sí Efectivamente Vamos a ver Cómo el plagio Que de todas maneras Es algo que no debemos cometer Porque el plagio Es un delito intelectual Pero el plagio También se configura Como un fenómeno Intertextual Pero aquí vamos a ver Distintos tipos De intertextos ¿Cierto? Y que vamos a ver Y que vamos a ver Que dentro de eso El plagio tiene que ver Mucho con lo que vamos A mencionar Victor Avian Se acordó De la idea De la torre de Babel Claro La idea De la torre de Babel Es una Una manera También de explicar Una manera más Imaginativa ¿Cierto? De explicar Lo que vendría siendo La separación De los idiomas Pero recordemos En todo caso Ojo Recordemos que las preguntas Las vamos a ir contestando Hacia el final de la clase A no ser que la pregunta Esté referida justamente A lo que estamos hablando Para que no nos desordere Tanto las ideas Ya Entonces Este texto Que vemos aquí Es de Horacio Quiroga Horacio Quiroga Es un excelente cuentista Y él Dentro de toda Su creación literaria ¿Cierto? Hizo un decálogo Del perfecto cuentista Un fragmento Nosotros vamos a leer Solamente un fragmento Pero él ¿Cierto? Genera este cierto De Este cierto punteo O este cierto Este cierto Manera cierto De cómo debiese ser Un buen cuentista Cómo debiese ser Una buena persona Que elabora cuentas Que elabora narraciones Etcétera Etcétera Entonces Él en este fragmento Nos dice Creer en un maestro Como en un dios mismo El maestro puede ser cualquiera En este caso Cierto Nos nombra A Poe A Mazant A Kipling A Chekhov Pero puede ser cualquiera Nosotros tenemos que creer En un maestro Para pensar en él ¿Cierto? Al momento de inspirarnos Al crear una obra literaria Cree que su arte Es una cima inaccesible En este caso Cierto Él lo menciona Como Poe Manpassant Kipling O Chekhov No sueñes en domarla Cuando puedas hacerlo Lo conseguirás Sin saberlo Tú mismo Es decir Aspiremos Siempre Pongamos a nuestro Maestro Nuestro mentor Pongámoslo en la cima Y aspiremos a ser Como él o como ella No nos vamos a dar ni cuenta Cuando lleguemos allá Resiste Cuanto puedas A la imitación Pero imita Si el influjo Es demasiado fuerte Más que ninguna otra cosa El desarrollo De la personalidad Es una larga paciencia ¿Qué nos dice él entonces En esta frase? Que tenemos que tratar Que si bien ¿Cierto? Tenemos nuestro maestro Aquí en la cima Y queremos aspirar A ser como él Tenemos que tratar De evitar A toda costa Por ejemplo Plagiarlo Como mencionaban ahí ¿Cierto? Si tiene que ver Con el plagio Claro Tenemos que evitar A toda costa Plagiarlo O ceñirnos mucho A su propia influencia Para poder también Nosotros crecer Libremente Como autores O crecer libremente Como cuentistas En este caso ¿Cierto? De Horacio Quiroga Más que ninguna otra cosa El desarrollo De la personalidad Es una larga paciencia Es un proceso Es un camino Largo Tedioso Frustrante Pero lindo Es muy muy lindo Ya Vamos a ver entonces Cómo se relaciona Esto que nos dice Horacio Quiroga ¿Cierto? En este decálogo Del perfecto cuentista Con lo que vamos A ver el día de hoy Tenemos En este caso Una obra de arte Muy antigua ¿Cierto? La Yoconda También conocida Como la Mona Lisa De Leonardo da Vinci Una obra clásica Muy clásica ¿Cierto? Conocida en el mundo entero De hecho La Mona Lisa Como datos freak La Mona Lisa No era tan conocida De hecho Es un cuadro pequeño No es muy grande No era tan conocida Se hizo más conocida La primera vez Que la robaron Y cuando después La andaban buscando Y todo el mundo Andaba buscando La Mona Lisa La encontraron La volvieron a poner En el museo Donde está ¿Cierto? En el Louvre En Francia Y se hizo famosa No era tan famosa Pero se hizo famosa Después de que la robaron Ya La Mona Lisa ¿Cierto? Este cuadro de Leonardo da Vinci Es archi requete Contra conocido Actualmente ¿Por qué? Bueno Precisamente porque Lo pintó Leonardo da Vinci Uno de los humanistas Más humanistas Que ha dado el mundo A que nosotros lo conozcamos ¿Por qué? Porque abarcó Todas las áreas Del saber Desde lo científico Desde lo humanista Tiene algunos postulados Hay medios políticos Tiene de todo Todo lo que él quiso hacer Imaginar Inventar Manipular Lo hizo Es el más humanista De los humanistas La Yoconda Es un cuadro ¿Cierto? Que pintó Leonardo da Vinci En la época del racimiento Es una época ¿Cierto? Posterior A la época De La época medieval ¿Cierto? Donde tenemos En la época medieval Todo este tema De La De los curantismos De no sé qué Pasamos a Una parte ¿Cierto? Donde el ser humano Ya deja de aspirar Tanto al dios A la idea del dios Al teocentrismo Sino que ya Se centra más En el antropocentrismo Es decir Donde el ser humano Es Quien debe tener La batuta Quien debe portar Su propio fuego interno Para poder ser Quien deba ser Básicamente Tal como dice Gabo ¿Cierto? Que es un polímata Perdón Polimota Él lo pone ahí Como polimota Yo lo conozco como polímata Pero sí Efectivamente Hace de todo Y Víctor Abiel Lo menciona Como un hombre Hombre universal También Es un hombre universal Hizo de todo Es el humanista Más humanista Pero entonces Tenemos esta obra de arte Como decíamos Tan conocida Tan Universal También Ocupando la palabra De Víctor Tan universal Tan conocida Pero Llegó un caballero Que nosotros mencionamos Hace algunas veces atrás Cuando estuvimos viendo Este arte contemporáneo Y tomó a la Yoconda Y la transformó Y ahí yo me equivoqué Acabo de dar cuenta Dice la Yoconda O la Mona Lisa De Leonardo da Vinci Esta segunda Yoconda No es de Leonardo da Vinci Es de un caballero Que nosotros ya vimos Con anteriormente ¿Cierto? Con anterioridad Y este caballero Es el mismo El mismo Idénticamente El mismo Que Dijo Bueno Si puedo hacer todo Si de todo puedo hacer arte Entonces mi arte Va a ser un urinal Y eso lo vimos Clases atrás ¿Cierto? En este momento Se me olvidó Se me olvidó el nombre Rayos Pero él dijo Bueno Vamos a transformar El urinal Como una muestra de arte Y aquí vino toda Esta revolución ¿Cierto? Esta revolución De la literatura contemporánea Del arte contemporáneo Especialmente De las vanguardias Donde decían Pero ¿Cómo el urinal Va a ser arte? Y él decía Bueno Pero si me están diciendo Cualquier objeto puede ser arte Yo pongo mi urinal Entonces como objeto de arte Es el mismo Entonces Que después tomó A la Yoconda Y si se fijan bien En el segundo cuadro ¿Cierto? Tenemos a la Mona Lisa Con bigotes De hecho este cuadro Se llama La Mona Lisa con bigotes No, no es Andy Warhol No O Andy Warhol No, no es Se me olvidó en este momento El nombre No me puedo acordar Si alguien se acuerda Para cambiarlo Porque en este momento Se me olvidó No me puedo acordar Pero el caso Ya Pero el asunto es que Tomó esta Mona Lisa Archer que te contraconocía Y dijo Bueno Voy a transformarla Y le voy a poner bigotes Y con posterioridad a eso Después de que todo el mundo Se espantó nuevamente De que Cómo intervenía la Mona Lisa Cómo se le ocurrió Hacer esa tontera De una obra de arte Tan reconocida Más encima de Leonardo da Vinci Un grande Dijo Bueno Le vamos a poner entonces Bigote Y todo el mundo espantado Que era un desastre Que cómo se le ocurría Que no sé qué Que más encima no es arte Que para qué hace eso Que bla 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 Fue tanto el revuelo De la Mona Lisa Con bigotes Estoy esperando Quién es Porque se me olvidó Y no es la persona Que menciona La vida del compadre Fue tanto el revuelo Entonces que él después dijo Bueno ya Le vamos a sacar el bigote Marcel Duchamp Gracias Gracias Lo vamos a cambiar inmediatamente Porque efectivamente Es Marcel Duchamp Dijo ya Basta Dijo ya Ok Entendí La Mona Lisa No tiene bigotes Entonces voy a presentar Mi nueva obra de arte Que se llama La Mona Lisa sin bigotes Y la Mona Lisa sin bigotes Es la Mona Lisa de Da Vinci Pero él dijo No porque esta es La Mona Lisa sin bigotes Es mi Mona Lisa Que tenía bigotes Pero ahora le saqué los bigotes Entonces es una obra de arte Completamente nueva Y es ahí donde entonces Empezamos a ver el tema Del influjo De cómo Cómo La Mona Lisa Cierto Esta obra de arte universal Del hombro universal Bla 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 Cómo Fue intervenida Y fue creada Como un arte Completamente nuevo Vamos a cerrar Esta diapositiva Y la vamos a cambiar Gracias Sacuma Kun Porque efectivamente Es Marcel Duchamp Entonces aquí Vamos a cambiar Sí Perdón Perdón Ahí sí Ahora sí que sí Ya Entonces ¿Qué es lo que ocurre acá? Empezamos a establecer Cierto Los límites De lo que puede ser arte Por un lado Y lo que no es arte Por otro Y además Empezamos a dictaminar También Los influjos Las influencias Y cómo entonces Los elementos Se van repitiendo Una y otra vez Nosotros lo vamos a ver Desde el punto de vista De la literatura Pero nos vamos a dar cuenta Que la literatura Como manifestación artística También tiene Estos mismos fenómenos Entonces teníamos A la Yoconda Teníamos a la Mona Lisa Con bigotes Pero también se empezaron A generar Y estos son unos clásicos Se empezaron a generar Nuevas Mona Lisas Todas intervenidas Pero todas O ninguna Es la Yoconda O la Mona Lisa De Leonardo da Vinci Entonces ahí tenemos A la Mona Lisa Bruja A la Mona Lisa Panky Tenemos a la Mona Lisa Lego A la Mona Lisa Kiss También Cierto Todas son la Mona Lisa Pero ninguna es la Mona Lisa Al mismo tiempo Y finalmente tenemos A la Mona Lisa Duck Face O la Mona Lisa Con cara de pato Selfie Cierto Y a Lisa Simpson Mona Lisa Y así entonces Cómo se van mezclando Cierto Estos elementos La vida del compadre Evidentemente Ha dado en el clavo Estas obras se llaman Memes Y efectivamente El proceso del meme Cierto Tan en boga Y tan entretenido Para nosotros Ir viendo memes Por ejemplo En el transporte público Nos vamos riendo De los memes Los memes Precisamente Trabajan con este tema De la intertextualidad Y cómo se va generando Este diálogo Cierto Desde el original En este caso La Yoconda de Mona Lisa Con todas las otras Copias Entre comillas Que podemos ver Que son la Mona Lisa De Perdón La Mona Lisa con bigote Cierto La Mona Lisa Lisa Simpson La Mona Lisa Duck Face La Mona Lisa Kiss La Mona Lisa no sé qué Y así sucesivamente Entonces La intertextualidad Ahora sí Ya decantando En lo que ya habíamos mencionado Anteriormente Cierto La intertextualidad Se define como una relación Transformativa De una obra Con otro texto anterior Generando un nuevo texto A partir del diálogo Con otro texto anterior Medio enredado Medio extraño Pero en el fondo La intertextualidad Es esta relación De transformación Desde un original Pasamos a algo Que no es una copia Es una transformación Es un diálogo Que se genera Con algo Que estaba establecido Pocos textos Son considerados Originales Como ya decíamos Porque la literatura De una de las definiciones De literatura Menciona precisamente Que es un arte Intertextual Y a menudo Estos Los textos Ciertos Descansan sobre otros Para arreglar su estructura Y su significado La trampa Que ocurre Con la intertextualidad O que es lo que ocurre Con la intertextualidad Es que muchas veces Tenemos que ser Muy activos Al momento de Identificarla Cuando nosotros No conocemos Por ejemplo Si vemos Esta bandejita Cierto Este artefacto visual De Nicanor Parra Y simplemente La habíamos visto Sin conocer Su original Que es esta Rima 21 De Gustavo Adolfo Becker Para nosotros Pasa como una De las simples Bandejitas De Nicanor Parra Y hasta ahí llega Y decimos Oh, que original ¿Por qué estar haciendo Ese tipo de arte Nicanor Parra? Bueno, lo hace Precisamente porque Se estaba burlando de eso Si Nicanor Parra Es un antipoeta Entonces el original De Gustavo Adolfo Becker Dice ¿Qué es poesía? Mientras clavas En mi pupila Tu pupila azul ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas Poesía Eres tú Curse Meloso Todo lo que queramos Decir De Gustavo Adolfo Becker Porque lo es Pero todo eso Nicanor Parra Lo transforma Cierto En sus bandejitas En su En su Corazoncito clásico Y le dice Y tú me lo preguntas Antipoesía Eres tú ¿Y qué es lo que ocurre? Tenemos entonces Esta relación Transformativa Totalmente No es lo mismo No es lo mismo Se está burlando De aquello Porque de hecho plantea la antipoesía Dentro de su obra Cierto Pero lo hace Como un arte nuevo La vida del compadre pregunta ¿Y eso no influye En el derecho a reclamar De copyright O derecho de autor? No No influye Porque en este caso Él no está copiando Literalmente lo que hacía Eka Lo está transformando Se genera una relación De intertextualidad De hecho Muchas autores Actuales Reclaman precisamente El derecho a la intertextualidad Más que el derecho Al copyright ¿Por qué? Precisamente porque hacen Esta relación De transformar Lo que tienen que hacer Transformar lo que Estaba del original Pasar algo Completamente nuevo Totalmente nuevo Víctor Avión dice Mi sobrina está en cuarto Y el otro día Estaba haciendo justo esa tarea Sí, efectivamente Yo también le pedí Para mis chiquillos de cuarto Y de hecho El día de hoy Yo les voy a agradecer A mis niños De colegio A mis niños De cuarto medio Porque Esta clase Cierto Está apoyada un poco En sus propias Investigaciones Así que aprovecho De pasar el dato Para que no me acusen De plagio Y tampoco De intertextualidad Como vamos a ver Más adelante Que es otro proceso Intertextual Pero Hay un proceso ahí De análisis Y reflexión mayor Dice La vida del compadre Pero en el caso De la obra De la Mona Lisa Tampoco Lo que pasa Es que Pasado cierto tiempo Pasado cierto tiempo Las obras De arte En general Pasan a ser De valor universal No me acuerdo Cuántos años Tienen que pasar No sé si son 100 o 200 años Pero por ejemplo Muchos libros Que están en PDF En internet Han sido liberados De uso público Precisamente Porque no se les puede Reclamar El derecho de autor Porque son de un bien Universal Efectivamente Entonces en el caso De la Mona Lisa No sé bien Bien qué pasará En este caso Con los derechos De autor de la Mona Lisa Ahí me pierdo Un poco la idea Aparte que igual Da Vinci ya se había muerto Hace millones de años Y no sé si tendrá Sucesores Pasado tantos años No sé si tendrá Así que habría que ver Habría que analizar Un poquito ese caso Ya entonces Tenemos nuevamente La última escena De Leonardo Da Vinci Cierto también Un clásico Más encima Que fue tomado Por el cine Hace algunos años En el código Da Vinci Que analizaban Y veían Cierto Y establecían Estas cosas De la copa Y de la mujer Y que no sé qué Bla 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 Un clásico La última escena De Leonardo Da Vinci Y esa misma obra Cierto clásica Nuevamente Se transformó En esto Donde se genera Esta relación Intertextual Donde se genera Esta relación Transformativa Y la pasamos Y la pasamos A una simple Y vulgar Publicidad Nada más Que eso Cierto Tenemos El elemento Central Que en este caso Es Jesús Cierto Y al otro lado Tenemos una chica Ya de por sí Y el cambio De género Ya genera Una cierta impresión En el receptor Sobre todo Los receptores Más creyentes Y tenemos A los personajes Que están ahí Cierto Modelando la ropa Porque esta es una publicidad De una marca de ropa Haciendo casi Los mismos gestos De los sujetos Que tenemos acá En el cuadro De Da Vinci Cierto Tenemos a La mujer Esta la chica Cierto Con la misma disposición De manos De Jesús de Nazaret Tenemos acá Cierto A los personajes También mirando Hacia cierto Lado Mirándola A ella A los otros También ahí Como reclamando Diciendo cosas Lo mismo No es el mismo cuadro Pero si tenemos Entonces una relación De transformación Desde una obra Pictórica Antigua Y clásica De la última escena De Da Vinci Cierto A una transformación Que apela Además Cierto Por ser un tema Un poco sensible Para cierta población Apela además Al tema de Llamar la atención De decirle Mira lo que estoy haciendo Si tú me vas a hablar mal Me estás haciendo un favor Porque en este caso Es una publicidad Entonces le está haciendo un favor A la marca Entonces ¿Con qué se relaciona esto además? No solamente con el hecho De ser una relación Transformativa Cierto Con el hecho de pasar De un formato a otro ¿Qué es lo que hacemos acá? Lo que estamos transformando Es Cierto Y lo que estamos generando La sensación es Con lo que mencionábamos De la literatura contemporánea La literatura contemporánea Es llamativa Busca hacer Que el receptor Le llame la atención Busca generar Esta sensación De un receptor Activo Para precisamente Llamarle la atención Y romperle un poco Los esquemas Para que salga Hablando de la obra artística Para que salga Hablando de la obra literaria Para bien o para mal Porque al final Ninguna de las dos Va a ser una mala prensa Al contrario Todo es prensa Y le va a ayudar En este caso Por ejemplo A la publicidad A vender más pantalones Blusas Qué sé yo Lo que estoy a hacer Vendiendo Entonces Las características Que tiene La intertextualidad Que es un proceso Insisto Que fue Un concepto Insisto Que fue acuñado Recién Recién A mitad del siglo XX Es decir Más o menos En el año 1950 Y algo 1960 y algo A través de Los estudios Y los análisis De Mijael Bachtin Y de Julia Cristeva Cierto Que nos dice Que las características Que tiene la literatura Son dos Por un lado El diálogo Intertextual Donde las obras literarias No pueden ser entendidas De manera aislada Sino que Perdón Y menos Como objetos Descontextualizados Es decir Tenemos que analizar La obra literaria En relación A todas las obras Que le circundan Y ahí aparece El fenómeno Que estuvimos viendo Clases anteriores También Que habla acerca Del contexto De producción Y recepción De una obra literaria De cómo abordar En el fondo La literatura Para que sea Una buena literatura Y también Un buen análisis Literario Y por otro lado Que otra característica Tiene la intertextualidad Es que nos amplía El horizonte De lectura Es decir Posibilita Que nosotros Como receptores De una obra Tengamos una lectura Múltiple Atendiendo a vinculaciones Entre un texto Y otros Cuando estuvimos viendo El contexto De recepción Se generaba Se generaba un fenómeno Donde a través De un mismo libro El mismo libro Y exactamente Exactamente El mismo libro Que fuésemos leyendo En distintos contextos Cierto Emocionales De edad Contextos de No sé De situación personal Situación de lugar físico Donde nos encontremos Qué sé yo Se van a generar La misma obra Distintas lecturas La posibilidad de lectura Es infinita Por lo tanto Tenemos aquí Que no solamente tenemos Entonces que nos influye Como estuvimos viendo Clases atrás El contexto de recepción De una obra Sino que también influye La relación que tiene Esta obra Con todo lo que le rodea Es decir Las relaciones intertextuales Las relaciones transformativas Las relaciones De donde los puntos Se conectan Cierto Entre uno y otro Así que ahí se va generando Gabo pregunta por Pero en literatura Hacia allá vamos Si en la clase Estamos en lenguaje Así que vamos a hablar De literatura Pero igual vamos a ir tomando Ciertos otros elementos Para reforzar la idea Y no solamente eso Sino que recordemos Que como estamos En periodo de revisión De la literatura contemporánea Dijimos que la literatura Contemporánea Mezcla y saca De todas partes Para crear Un texto completamente nuevo Entonces Como dijimos Vamos a hablar acerca De ciertos tipos De intertextualidad Así que atentos A los que están Por ejemplo Recordemos que un TGNM Es una clase Que está dedicada Especialmente a los chicos De cuarto medio Vamos a ver ciertos tipos De intertextualidad Así que si están Precisamente en ese proceso De ir revisando Cómo se estructura La intertextualidad Les va a ayudar Un montón Sakumakum pregunta ¿Esta clase la subirán? Sí Todas las clases Son subidas Aproximadamente 48 horas Después de su emisión Entonces Vamos a hablar primero De una intertextualidad Que se genera A nivel global O general Es decir Donde podemos ver La idea prácticamente Completa Copiada La relación intertextual Entonces Como dice ahí Puede afectar A la estructura total Del texto Para que sea global Se considera la historia La estructura O el estilo De la obra original Para construir Una nueva En este caso Tenemos la foto clásica De Marilyn Monroe Ahí bajo El escape De vapor Del metro De Nueva York Donde ella está Con su clásico Además también Vestido blanco Ahí Todo al aire Súper sensual Que se yo Y que muestra Las piernas Un objeto No, un objeto No Un momento corporal Cierto Que para esa época Era un poquito Subido de tono Si de hecho Ya estaba mostrando Los hombros Ya estaba mostrando El escote Mostrarle las piernas Era súper subido de tono Recordemos que esto Es previo A la invención del bikini Y que de hecho El bikini también Generó todo un proceso Toda una revuelta En términos de La sociedad Entonces Tenemos a la chiquilla Esta mostrando aquí Las piernas Y que hace la publicidad Nuevamente Desacralizando todo Nos muestra un pollo O una polla No sé Un ave Con la También El vestido De Marilyn Monroe Diciendo Las mejores piernas Recordando La idea Del tutro de pollo Básicamente Entonces Ahí tenemos también Una intertextualidad A nivel global Donde prácticamente Toda la obra original O la que Pseudo original ¿Cierto? Toda la obra original Se transforma También a un nivel Prácticamente Total Entonces Esta intertextualidad A nivel global O general También la podemos ver En este caso En este caso También la podemos ver Con esta obra Que está completa Me voy a desaparecer Para que se vea bien Con esta obra Que está completa Que es un texto De Augusto Monterroso Que trabaja mucho El concepto de intertextualidad En sus obras Que se llama La tela de Penélope O quien engaña a quien Entonces Este texto dice Así ¿Cierto? Atención Gabo Que estaba preguntando Cómo ocurre esto En literatura Dice Hace muchos años Vivía en Grecia Un hombre llamado Ulises Quien a pesar de ser Bastante sabio Era muy astuto Casado con Penélope Mujer bella Y singularmente dotada Cuyo único defecto Era su desmedida Afición a tejer Costumbre gracias a la cual Pudo pasar Sola Largas temporadas Dice la leyenda Que en cada ocasión En que Ulises Con su astucia Observaba que a pesar De sus prohibiciones Ella se disponía Una vez más A iniciar Uno de sus interminables Tejidos Se le podía ver Por las noches Preparando hurtadillas Sus botas Y una buena barca Hasta que sin decirle nada Se iba a recorrer el mundo Y a buscarse a sí mismo De esta manera Ella conseguía Mantenerlo alejado Mientras coqueteaba Con sus pretendientes Haciéndole creer Que tejía Mientras Ulises viajaba Y no que Ulises viajaba Mientras ella tejía Como pudo haber imaginado Homero Que como se sabe A veces dormía Y no se daba cuenta De nada Entonces ¿Qué es lo que ocurre Aquí en este cuento Cierto De Augusto Monterroso La tela de Penélope? Hace una relación intertextual global Porque este es todo el cuento Todo el cuento Está aquí presente Hace una intertextualidad general Con Precisamente Como menciona Sakuma Kun En el chat Con la Odisea Exactamente Hace una intertextualidad Intertextualidad Con la Odisea En la Odisea Vemos la figura De Ulises O U Odiseo Cierto Es el mismo tipo Cambian el nombre solamente Pero es el mismo tipo La idea de Ulises Cierto que Luego de haber terminado La guerra de Troya Y haber ofendido A los dioses Se embarca A su casa En Ítaca Pero Pero No le hizo El tributo Respecto a los dioses Entonces los dioses Se enojaron con él Y un viaje Que tenía que hacer En tres días máximo Terminó convirtiéndose En un viaje Como de tres años Y más Porque la verdad Es que no me acuerdo El número exacto de años Pero un montón de años Le pasa un montón De cosas en el viaje Un montón de cosas Se le mueren Se le mueren Las personas Que van viajando con él Se le hunde la embarcación Se siente tentado Por las sirenas Casi se muere Le pasa de todo Mientras él está fuera Cierto Fuera de su amada Ítaca Hay una esposa En su hogar Que la espera Que es Esta chica Llamada Penélope Penélope lo espera Penélope lo llora Su hijo también Lo llora Y lo espera Hasta su perro Lo espera Todo el mundo Está esperando A que vuelva Ulises Sin embargo Como Ulises Era rey Resultó que Ítaca Estaba sin reino Perdón Estaba sin rey Y como Penélope era mujer Ella no podía gobernar Y su hijo Todavía era muy pequeño Como para gobernar Por lo tanto Estaban sin rey ¿Qué es lo que ocurrió Entonces? Que el consejo de sabios Dijo Bueno Entonces resulta que Si Ulises no ha llegado En tanto tiempo Vamos a tener que Cazar a Penélope Entonces Penélope Dice ok Yo me voy a casar Pero me voy a casar El día que yo termine De tejer Este manto O de bordar este manto No me acuerdo Si tejía o bordaba Al parecer tejía Entonces ¿Qué es lo que hacía Penélope? Por los días La veían cosiendo ¿Cierto? Y bordando su manto Y haciendo sus cosas Y diciendo Sí, sí Ya voy a terminar Mientras los pretendientes Se le iban acumulando Porque todos querían ser rey Obvio Más encima Penélope No era fea Según lo que cuenta el libro ¿Y qué es lo que pasa entonces? En las noches Ella destejía Descocía Todo lo que había hecho Durante el día Para el día siguiente Todos vieran ¿Cierto? Que el tejido Seguía exactamente igual Y que ella No terminaba nunca Hasta que ¿Cierto? Llega Ulises Logra llegar a Itaca Lo ve su perro El perro El pobre perro Más encima Se muere De la emoción De por fin Haber visto a Ulises Porque lo había estado esperando Y Ulises finalmente Llegó viejo Llegó barbón Llegó feo Después de todos estos años Diez años al parecer Según lo que dice Víctor Avión ¿Cierto? Llegó feo Llegó barbón Llegó viejo Y se da cuenta De lo que está ocurriendo En el reino Le dio rabia Y con una lanza Mata a todos Los pretendientes De Penélope Y se queda con Penélope Y vuelve a su Itaca Cierto querida Y vuelve con Penélope Y vuelve con su hijo Esa es a grandes rasgos La historia de la odisea Si quieren saber más De la odisea Los Simpsons La resumieron Muy, 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 muy bien Ya Entonces Esa es la idea De la odisea Y por lo tanto Cierto Genera esta relación Intertextual Genera esta relación Intertextual Con la idea De Cierto La tela de Penélope O quien engaña a quien Pero Este es un cuento Cierto Y tenemos la idea De Penélope Sin embargo Tenemos Esta otra Disposición Que es una canción De John Manuel Serrat Que creó una canción Que se llama precisamente Penélope Y la canción Penélope Dice así Penélope Con su bolso De piel marrón Y sus zapatos De tacón Y su vestido De domingo Penélope Se sienta en un banco En el andén Y espera que llegue El primer tren Meneando el abanico Dicen en el pueblo Que un caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Adiós amor mío No me llores Volveré Antes que de los sauces Caigan las horas Perdón las hojas Piensa en mí Volveré A por ti Pobre infeliz Se paró tu reloj infantil Una tarde promisa de abril Cuando se fue su amante Se marchitó En tu huerto Hasta la última flor No hay un sauce En la calle mayor Para Penélope Penélope Triste esas fuerzas De esperar Sus ojos parecen brillar Si un tren Sílva a lo lejos Penélope Uno tras otro Los ve pasar Mira sus caras Les oye hablar Para ellos Son muñecos Dicen en el pueblo Que el caminante volvió La encontró En su banco De pino verde La llamó Penélope Mi amante fiel Mi paz Deja ya de tejer sueños En tu mente Mírame Soy tu amor Regresé Le sonrió Con los ojos llenitos De ayer No era así Ni su cara Ni su piel Tú no eres Y en yo espero Y se quedó Con el bolso De piel marrón Y sus zapatitos De tacón Sentada En la estación ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y que Sacuma Concierto se acordó Dice La misma canción Que canta Diego Torres Sí, pero la versión original Es de John Manuel Serrat ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tenemos la misma historia De Penélope De hecho La canción por eso Se llama así La historia De esta mujer Cierto que A la que se le va Su amado El amado le dice Tranquila Voy a volver Y resulta que no llega nunca No llega nunca No llega nunca Y ella lo espera Lo espera Lo espera Mira a la gente Cierto Uno tras otro Los ve pasar Mira sus caras Les oye hablar Para ellos son muñecos Porque Penélope Fue dejada muy joven Cierto Y lo espera Lo espera Lo espera Lo espera Y resulta que lo espera Lo sigue esperando Y lo espera Mucho tiempo Hasta que resulta que Parece que llegó el amante Cierto La vio Le habló Le dijo Penélope Mi amante es fiel Mi paz Deja ya de tejer sueños En tu mente Mira me soy como Regresé Y Penélope Después de haber pasado Tanto tiempo Esperando a este hombre Que no volvía Nunca Le dijo Tú no eres quien yo espero Y se quedó entonces Con el bolso de piel marrón Los zapatitos de tacón Sentada en la estación Esperando a ese hombre Que obviamente No iba a volver Porque volvió Pero ella no lo reconoció Y efectivamente Se volvió loca de amor Tenemos entonces La misma historia La misma historia De Joan Manuel Serrat Perdón La misma historia De Odiseo La misma historia Contada por Homero Que reversionó A su manera Augusto Monterroso Y que nuevamente Reversiona también A su manera Joan Manuel Serrat Y además De esta canción Tenemos Otra canción Que es En el muelle De San Blas De Maná Es la misma historia Ella despidió a su amor Él partió en un barco En el muelle De San Blas Él juró Que volvería Y empapado en llanto Ella juró Que esperaría Miles de lunas Pasaron Y siempre estaba En el muelle Esperando Muchas tardes Se anidaron Se anidaron En su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera No se fuera a equivocar Los cangrejos Le mordían Su ropaje Su tristeza Y su ilusión Y el tiempo escurrió Y sus ojos Se le llenaron De amaneceres Y del mar Se enamoró Y su cuerpo Se enraizó En el muelle Sola sola En el olvido Sola sola Con su espíritu Sola con su amor En el mar Sola en el muelle De San Blas Su cabello Se blanqueó Pero ningún barco A su amor Le devolvía En el pueblo Le decían Le decían La loca Del muelle De San Blas Una tarde de abril La intentaron Trasladar al manicomio Nadie la pudo arrancar Y del mar Nunca jamás La separaron La misma historia La misma historia Exactamente La misma historia Solo que aquí En este caso ¿Cierto? Él no volvió ¿Cierto? En el caso De John Manuel Serrat Él volvió Pero ella no lo reconoció Y en el caso De Ulises Él volvió Ella lo reconoció Y fueron felices Y se amaron Y qué sé yo Tenemos Entonces Una relación Transformativa El original Entre comillas Pero original Para nosotros Porque además Es donde se origina Nuestra literatura Tradicional ¿Cierto? El original Desde Grecia Con la figura De Homero Que creó Este La Ilíada Y la Odisea ¿Cierto? Transformada en Pues con muchos años Muchos años después Con Augusto Monterroso Transformada después Por George Manuel Serrat Transformada después Con Maná Y no me queda duda De que probablemente La van a volver a reversionar Porque la historia De Penélope Y la historia De el amor Fiel Que ella le tiene A su amado ¿Cierto? Es un clásico Un clásico Un clásico Entonces Como se pudieron ver O sea Como pudieron ver Perdón Tenemos ahí Relaciones transformativas Donde El Fenómeno ¿Cierto? Se va pasando De un lado De aquí para allá De acá para allá Tenemos Lo que primero Es Al menos De manera actual Es una novela A lo que después Es un cuento Y después Dos canciones más Reversionando La misma historia Entonces ¿Qué es lo que Tenemos que tener En claro Con el tema De la intertextualidad? Que no solamente Se da a nivel De El mismo formato ¿Cierto? Porque teníamos Como decíamos Una novela Entre comillas El cuento Que pertenece A la literatura Y tenemos acá Canciones Que pertenecen A otro formato Que está ligado En todo caso Al género lírico Pero son canciones Están versionadas Para ser cantadas Por lo tanto Tenemos una relación Que no solamente Se da entre el mismo Fenómeno Literario ¿Cierto? Sino que también Se da entre Otro tipo de Fenómenos Que es lo que vamos A ver a continuación Entonces Tenemos otro tipo De intertextualidad Que es la influencia De la que hablaba Horacio Quiroga La influencia Es una imitación Inconsciente De un modelo Cuando tenemos Un modelo Al que aspirar Muchas veces Tomamos ciertas Influencias Por ejemplo Las personas Por ejemplo Y esto es Yo lo he visto ¿Cierto? Las personas Que les gusta El anime Por ejemplo Cuando dibujan Dibujan inspirados Precisamente En el dibujo Que les gustaba Los niños Chicos También hacen lo mismo Cuando les gusta Mucho un dibujito Dibujan Y dibujan Precisamente Con la influencia Con la idea De llegar a hacer Un poco Lo mismo A lo que están dibujando La influencia Generalmente Es temática Es decir Abarca los temas En relación a lo que habla Pero también puede ser Acerca del estilo Que utilizan Los narradores O utilizan Los artistas Para crear Y esta influencia Si se sume Con creatividad Puede llegar a ser Muy beneficiosa ¿Por qué puede llegar A ser muy beneficiosa? Porque también Puede llevarnos Al plagio Que es la idea A la que no tenemos Que llegar Porque el plagio Está penalizado Por ley Es algo malo Y Ojo ahí Los que están aspirando A ir a la universidad Los que están todavía En el colegio El plagio En el caso del colegio Se penaliza con un 1 La mayoría De los manuales De evaluación Está así Como un 1 Pero en la universidad Puede llegar a ser Una sanción Que los saque De la universidad Así que ojo con eso El plagio es malo No se hace Hay tabla Para los que hacen plagio Entonces Tenemos acá Un fragmento De una historia De Gabriel García Márquez Dice él Neruda se murió Se murió Neruda se durmió Al instante Y despertó 10 minutos después Como los niños Cuando menos pensábamos Apareció en la sala Restaurado Y con el monograma De la almohada Impresa en la mejilla Soñé con esa mujer Que sueña Dijo Matilde quiso Que le contara el sueño Soñé que ella estaba Soñando conmigo Dijo él Eso es de Borges Le dije Él me miró desencantado Ya está escrito Si no está escrito Lo va a escribir alguna vez Le dije Será uno de sus laberintos Esta influencia Se aprecia poco ¿Cierto? Sabiendo se aprecia más Esta influencia Tiene que ver Con precisamente Que esto es un texto De Gabriel García Márquez Que relata una conversación Que tuvo con Neruda Sin embargo En esta conversación Él le dice Lo que tú me estás contando Ya lo dijo alguna vez Borges Borges es reconocido ¿Cierto? Por tener unos textos Muy enredados Porque establece ciertos laberintos Donde tenemos El sueño Del sueño Del sueño Del sueño Lo que va a hacer La película Inception Sueño Del sueño Del sueño Del sueño Entonces ¿Qué luego ocurre acá? Neruda supuestamente dijo Voy a hacer como algo nuevo Con esto Y le dijeron No Eso ya se inventó Eso ya lo hace Borges ¿Por qué? Porque hay actual La idea de la influencia De cómo se toman Ciertos temas Y los vamos copiando Entre comillas Ahora También Hay otro tipo De influencia Global ¿Cierto? De intertextualidad Global Que es la parodia La parodia Es una imitación Burlesca De una obra O del estilo De un autor La parodia No es una copia Literal ¿Por qué? Aquí tenemos El ejemplo ¿Cierto? De la película Scream Que es Un clásico Del cine De terror Adolescente Del año 1996 Donde tenemos El hombre ¿Cierto? Este que Sale con la máscara Y sale persiguiendo La chiquilla Y llama por teléfono Y les dice tonteras ¿Cierto? Y todo el mundo Sale corriendo Y que Ah, nos van a matar La película Scream Que es lo que ocurrió En el año 2000 Cuatro años después de eso Sale la película Scary Movie Y en Scary Movie Se burlan Literalmente Se burlan De todas las películas De terror Que habían salido Hasta ese momento Se burlan No sé Se burla De sexto sentido Se burla En este caso Cierto De Scream Se burla Después En sus siguientes versiones Se burla De la película Del aro Se burla De la película La del exorcista Se burla De todas las películas A vida Y por haberse Lo que hicieron No sé Lo que hicieron En el verano pasado Todas las películas De terror Adolescente Y de terror Tradicional ¿Cierto? Se burlan Entonces No toman No toman Un solo molde Sino que toman Varias cosas De aquí Por acá Toman de todas partes Y crean Una nueva obra En este caso Cierto De cine Donde Tenemos entonces Una parodia Toma de aquí Toma de allá Hace por aquí Y crea algo Totalmente Nuevo En Scary Movie Lo vemos Los mismos creadores De Scary Movie Que quizá hicieron Un montón de Scary Movies Porque estaba como la 6 También tienen Muchas otras películas Como No es otra tonta Película americana Que se burlan También de las típicas Películas gringas De la chica Que De la chica Hasta que Se enamora Perdidamente De un hombre Y el hombre También la quiere Y salen de citas Y tienen problemas Lo mismo La misma idea Estos actores Los directores De esta película Se burlan mucho Han hecho su fortuna En base precisamente A parodias Ahora Tenemos Desde el punto de vista De la literatura ¿Cierto? De este poema Que ya vimos Una anterioridad Que es el arte poética De Vicente Buidobro El arte poética De Vicente Buidobro Es una Podríamos decir Es una especie De lineamiento De su movimiento Vanguardista ¿Cierto? Que es el creacionismo Que dice Que el verso Sea como una llave Que abra mil puertas Una hoja cae Algo pasa volando Cuanto miren los ojos Creado sea Y el alma del oyente Quede temblando Inventa mundos nuevos Y cuida tu palabra El adjetivo Cuando no da vida Mata Estamos en el ciclo De los nervios El músculo cuelga Como recuerdo En los museos Mas no por eso Tenemos menos fuerza El vigor verdadero Recibe en la cabeza ¿Por qué cantáis La rosa O poetas? Hacedla florecer En el poema Frase clásica Del creacionismo Solo para nosotros Viven todas las cosas Bajo el sol El poeta Es un pequeño Dios Vicente Cuidobro Supamente elevado Una poesía selecta Maravillosa Una poesía Más encima Muy aristocrática Muy burguesa Ligado entre lo aristocrático Y lo burgués Porque Vicente Cuidobro Pertenecía un poco A los dos mundos Una poesía Súper elevada De principio de siglo Insisto Es prácticamente Todo lo que tiene que hacer El poeta Creacionista Que son Pertenecientes A las vanguardias literarias Que vimos en clases anteriores Pero muchos años después Se reversionó este poema Por un poeta Me voy a desaparecer Para que se vea ahí Lo que faltaba Por un poeta Llamado Rodrigo Lira Rodrigo Lira Era un poeta Genio Maravilloso Que tenía ciertos problemas Mentales Lamentablemente Y de hecho Se terminó suicidando Precisamente por eso Pero un poeta Maravilloso ¿Qué es lo que hace entonces Rodrigo Lira? Se burla precisamente De este arte poética Y de hecho Su nombre Del arte poética Es Ars Poétique Del francés En la manera Cierto Muy en la manera De Vicente Cuidobro Que era muy afrancesado Entonces Dice Para la galería imaginaria Que el verso Sea como una ganzúa Para entrar a robar de noche Al diccionario A la luz De una linterna Sorda como tapia Murado los lamentos Lamidos Paredes de oído Cae un rocket Pasa un mirage Los ventanales Quedaron temblando Estamos en el ciclo De las neuras Y las siglas Y las siglas Son los nervios Son los nervios El vigor verdadero Reside en el bolsillo Es la chequera El músculo Se vende en paquetes Por correos La ambición No descansa La poesía Está C-ol-c-an-do En la dirección De bibliotecas Archivos Y museos En artículos De lujo De primera necesidad O poetas No cantéis A las rosas O Dejadlas madurar Y haced Mermelada De mosqueta En el poema El autor Pide al lector Discurpas Por la molestia Su propina Es mi suerdo Que es lo que hace Entonces Rodrigo Olila Se burla Claramente Todo el rato De Vicente Huidobro Cierto Cuando él nos dice ¿Por qué cantáis A las rosas O poetas Hacedla florecer En el poema Rodrigo Olila Le dice O poetas No cantéis A las rosas O dejadlas madurar Y haced Las mermeladas De mosqueta En el poema Y no solamente eso El texto Parte Cierto El de Vicente Huidobro Parte Diciendo Que el verso Sea como una llave Que abra mil puertas Es decir Que el verso Sea suavecito Y que active Este mecanismo Que también Se activa suavemente Al momento de abrir Una puerta Que sería perfecto Perfecto Que el verso Sea como una llave Que abre mil puertas El verso es perfecto Abre todas las puertas Para Rodrigo Olila Que el verso Sea como una ganzúa Para entrar a robar de noche Las ganzúas Son elementos Punzantes Rompen No abren suavemente Sino que rompen Literalmente Al tiro Para entrar a robar de noche No es para abrir mil puertas Es para entrar a robar de noche Se está burlando Literalmente De Cierto Vicente Huidobro Al hacer Esta estrategia Del Arts Poetique Víctor Avión Habla acerca de Ah no perdón Fue Sakuma Kun Que dice que La película Nomeo y Julieta Esta película La de Gnomos También hay un parangón Entre Romeo y Julieta Claramente Desde el título En adelante También Sí Michael Vilca Dice Es extraño Porque Scream Justamente era la suerte De parodia Al género slasher Sí Exactamente Scream También de por sí Ya es una parodia Entonces podríamos decir Que Scream Movie Es la parodia De la parodia Sí Efectivamente Ya Ahora Y aquí es donde nos vamos Al plagio Que es lo que estaban preguntando Cierto Al inicio de la clase El plagio Como dice ahí Es una copia literal De otro texto Haciéndolo pasar como propio Es una imitación consciente De un modelo Sin indicar la fuente De referencia Por lo tanto ¿Qué es lo que hace? Nos engaña Engaña al receptor Engaña al lector El plagio Es un crimen Ante la creatividad Y es considerado Delito ¿Por qué? Porque es un delito De tipo Cierto De tipo De tipo intelectual Así que el plagio No se hace Hay tabla Para los que hacen plagio Si lo hacen en la universidad Lo sacan de la universidad Si lo hacen en el colegio Tienen uno Si lo hacen para el mundo Es totalmente terrible Hacerlo Porque se pueden dar cuenta Los pueden pillar Y quedan muy 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 mal parados Entonces Acá Vamos a ver Cómo una canción Que en el año 2010 Nos dejó enfermos Porque sonaba A cada rato Que era el Waka Waka De la Shakira ¿Cierto? Fue un plagio De lo que también fue Según Wilfredo Fuentes Que es el segundo Que vamos a ver Es un plagio De una inspiración De un original Llamado Sangalegua Y es del año 86 Entonces Vamos a escuchar aquí Y vamos a darme cuenta Claramente que Shakira Mal Shakira Mal, mal, mal Ya Dice así esto Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo que ocurre entre Dr. Slump o Arale y Dragon Ball, donde también se mezclan los mundos, ¿cierto? Cuando veíamos o podemos apreciar, ¿cierto? En Dr. Slump, ¿cierto? Que sale, llega Goku en su nueva voladora. Y en el otro caso, ¿cierto? Acá cuando Goku está ahí peleando con alguien de la patrulla roja, creo si no me equivoco, llega de la nada, llega Arale a ayudarlo también. Entonces tenemos de la misma obra, perdón, del mismo autor, Akira Toriyama, ¿cierto? Mezcla los dos mundos para crear un mundo nuevo o para darle fuerza o refuerzo a su mundo ya creado. Lo mismo ocurre en el caso de Disney. Disney también trabaja mucho con la intratextualidad. Tenemos el caso de la película Frozen. Hace poquito tiempo se reveló, ¿cierto? El mismo creador de Frozen dijo que los papás de Elsa y Anna resultan ser también los papás de Tarzán. Son los mismos. Son distintas obras, ¿cierto? Frozen y Tarzán, pero es del mismo estudio que vendría siendo Disney. Por lo tanto, tenemos una relación ahí de intratextualidad. Dentro de un texto se utilizan textos de otro formato totalmente distinto. Y también se dice, esto no está 100% comprobado, pero se dice, porque no lo han dicho los autores, se dice que el barco, ¿cierto? Donde se hundieron los papás de Elsa y Anna es el mismo barco que la sirenita va y recorre y canta y después conoce a su príncipe Ariel y toda esta chimuchina que ocurre con la sirenita. Entonces, tenemos otro fenómeno que tendría siendo un apartado, o podríamos decir que es una rama, ¿cierto? De la intertextualidad, pero en este caso no es inter porque no está entre los distintos textos, sino que está dentro de los textos. Dentro del mismo, exactamente el mismo autor. En este caso es Disney. En el caso de los Simpsons, el Futurama es para Matt Groening, ¿cierto? Y en el caso de Akira Turiyama, entre Dr. Slump o Aralee con Dragon Ball y Goku. Entonces, tenemos acá otro caso que es de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez trabaja mucho la intertextualidad. Dice, este es un texto, un fragmento de El Coronel no tiene quien le escriba. Dice, como tesorero de la revolución en la circunscripción de Macondo, había realizado un penoso viaje de seis días con los fondos de la guerra civil en dos baúles amarrados al lomo de una mula. Llegó al campamento de Nederlandia arrastrando la mula muerta de hambre media hora antes de que se firmara el tratado. El Coronel Aureliano Buendía, Intendente General de las Fuerzas Revolucionarias en el litoral atlántico, extendió el recibo de los fondos e incluyó dos baúles en el inventario de la rendición. Tenemos ahí entonces un elemento, ¿cierto? Él nos está contando qué es lo que ocurrió con este tesorero que andaba a paso de mula, ¿cierto? Que llegó al campamento de Nederlandia, a la circunscripción de Macondo, bla, bla, bla. Extiende el recibo y dice, marcha. Pero, con posterioridad, y aquí me voy a desaparecer nuevamente para que se vea bien, con posterioridad, tenemos en el texto Cien Años de Soledad, la obra cúlmine, la obra más grande de García Márquez, que parece el mismo fenómeno. Lo mismo, pero contado de otra manera. Sin inmutarse, el Coronel Aureliano Buendía firmó la primera copia. No habían acabado de firmar la última cuando apareció en la puerta de la carpa un coronel rebelde llevando del cabestro una mula cargada con dos baúles. A pesar de su extremada juventud, tenía un aspecto árido y una expresión paciente. Era el tesorero de la revolución de la circunscripción Macondo. Había hecho un penoso viaje de seis días, arrastrando la mula muerta de hambre para llegar a tiempo al armisticio. Con una parsimonia exasperante, descargó dos baúles, los abrió y fue poniendo en la mesa uno por uno 72 ladrillos de oro. Nadie recordaba la existencia de aquella fortuna. En el desorden del último año, cuando el mando central saltó en pedazos y la revolución degeneró en una sangrienta rivalidad de caudillos, era imposible determinar ninguna responsabilidad. El oro de la rebelión, fundido en bloques que luego fueron cubiertos de barro cocido, quedó fuera de todo control. El coronel Aureliano Buendía hizo incluir los 72 ladrillos de oro en el invertario de la rendición y clausuró el acto sin permitir discursos. El escualidad adolescente permaneció frente a él, mirándolo a los ojos con sus serenos ojos color albíbar. Bueno, ¿algo más? Le preguntó el coronel Aureliano Buendía. El joven coronel apretó los dientes. El recibo, dijo. El coronel Aureliano Buendía se lo extendió de su puño y letra. Tenemos entonces ahí este elemento, ¿cierto? Intratextual en dos obras distintas de Gabriel García Márquez. Por un lado, el coronel no tiene quien le escriba. Y por otro lado, Cien años de soledad. Cien años de soledad está plagado de otros, otros, muchos otros. Muchos otros elementos de Gabriel García Márquez. Ya. Entonces, en el chat, ¿qué es lo que están diciendo? Ah, es un cómic, se llama crossover, dice Víctor Avión. Y lo hace Julio Verne en la isla misteriosa que aparece en Capitán Nemo en 2000 Leguas de Viajes Submarinos. Sí, efectivamente, también. También, también, también. Y dice Víctor que eso no es cierto, que el director dijo que la teoría que más le gustaba, pero que es fake al de la sirenita. Se parecen en todo caso. En todo caso, Disney y Pixar trabajan mucho con lo que se llaman los easter eggs, ¿cierto? De ir mezclando, ir mezclando sus elementos e ir generando, entonces, estas intertextualidades, ¿sí? O intratextualidades, en realidad. Sí, efectivamente. Es lo que conocemos también como crossover o como easter eggs en el caso de las películas. Ya, ahora, decíamos, ¿cierto?, que la literatura o la época contemporánea rompe con los géneros, rompe con lo que ya ha estado establecido desde siempre, rompe con lo que en el fondo es el formato clásico. La literatura no queda ajena a esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se genera un fenómeno ligado también a la intertextualidad, ¿cierto?, así como la intertextualidad está ligada a la intertextualidad. Podemos hablar de otro fenómeno llamado interdiscursividad, donde la interdiscursividad lo que hace es tomar un formato y transformarlo a otro. Es lo que ocurre, ¿cierto?, en el caso de, por ejemplo, tenemos la película Trek con ciertos libros clásicos. Y aquí nuevamente tengo que hacer la alusión a las niñas de mi colegio, ¿cierto?, las niñas del cuarto TP, que trabajaron este tema de la interdiscursividad. Entonces, porque esto, no fue mi idea para no ser plagio, esta no fue mi idea, fue la idea de las niñas del colegio. Entonces, esta interdiscursividad, también llamada intermedialidad, lo que hace es generar una relación semiológica, entre un texto literario y otras artes o entre formatos artísticos, es decir, entre la pintura, música, cine, canción, etc., cualquiera en realidad. ¿Qué significa relación semiológica? Que establece una relación de significados similares en torno a otros elementos. Entonces, por ejemplo, nosotros, claro, el clásico es el cuento, el cuento de los hermanos Grimm, Blancanieves. Pero resulta que la Blancanieves aparece acá en Trek y resulta que también la Blancanieves tiene su propia versión en película, ¿cierto?, de el personaje mismo. Tenemos ahí entonces una interdiscursividad donde los discursos, en este caso el libro, pasa a ser parte de otro discurso que vendría siendo entonces del cine. Entonces, tenemos el caso ahí de la Blancanieves, ¿cierto?, de los hermanos Grimm, la Cenicienta también de los hermanos Grimm, los cuentos de los hermanos Grimm, la Bella Durmiente, y también la Rapunzel que también fue trabajada por los hermanos Grimm. ¿Por qué podemos afirmar entonces que esta es una interdiscursividad? Y ese es el fenómeno precisamente entonces de la interdiscursividad porque tenemos un discurso escrito, el texto, el cuento, ¿cierto?, del Rapunzel, la Bella Durmiente y todos los que son en el fondo recogidos por los hermanos Grimm, que no fueron los autores, ojo, no fueron los autores, pero sí recapitularon todas estas cuentos populares. Y a partir de ahí nos hicieron las películas en Disney de cada una de las princesas y a su vez Shrek, ¿cierto?, toma la historia de todas estas princesas para crear una historia completamente nueva. Para recapitular, ¿cierto?, decíamos que la interdiscursividad es la relación que se genera entonces entre discursos o entre medios. Por eso hables también acerca de lo que puede ser llamada intermedialidad, donde tenemos un formato, es decir, un discurso, en este caso el cuento, algo escrito, un texto escrito, y pasa a la gran pantalla, en el caso, por ejemplo, de cada una de las películas que se hicieron de las princesas de Disney, ¿cierto?, y que también pasaron a formar parte de, en este caso también una parodia, de cada una de estas princesas. Así que tenemos un fenómeno que puede mezclar también los distintos tipos de intertextualidad, pero en este caso genera un proceso llamado interdiscursividad. Y, 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 para ir finalizando, vamos a analizar, ¿cierto?, este elemento de la intertextualidad, ¿cierto?, con un texto aplicando ciertos contenidos, ¿cierto?, que estuvimos viendo en la clase de hoy. Entonces, leamos el texto y respondamos junto a las preguntas a continuación. El texto es el siguiente. La bella durmiente cierra los ojos, pero no duerme. Está esperando al príncipe, y cuando lo ve acercarse, simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Este es todo el texto. Es un texto de Marco de Nevi llamado La bella durmiente del bosque y el príncipe. La misma historia de la bella durmente, pero contaba desde el punto de vista de la bella durmente. La bella durmiente cierra los ojos, pero no duerme. Está esperando al príncipe, y cuando lo ve acercarse, simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Entonces, en este caso, es evidente que de Nevi conoce el texto de Charles Perrault. ¿Qué elementos toma de Nevi del cuento original y con qué intencionalidad? ¿Qué elementos toma este autor de La bella durmiente del bosque y el príncipe del cuento original de La bella durmiente de Charles Perrault? ¿Cierto? ¿Y con qué intención? Y, evidentemente, ¿cierto? Toma a los personajes y las situaciones. A los personajes, en este caso al príncipe y la bella durmiente, ¿cierto? Y la situación misma, cuando ella está durmiendo, llega al príncipe y la bella. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de darle una nueva lectura al texto. Esa es la finalidad, precisamente, de la intertextualidad. Generar un texto totalmente nuevo a partir de uno que ya había sido escrito con anterioridad. Segundo, dice, si considera las dos historias, se podría decir que Nevi copió, es decir, generó un plagio. ¿Existe intertextualidad? ¿En qué se nota? Claramente hay una intertextualidad. Y, en este caso, es una intertextualidad de tipo global. Porque tenemos todo el fragmento de Nevi, o sea, todo el fragmento, todo el cuento, ahí sí, de Nevi. En relación a un fragmento de un texto, pero abarca todo el cuento de Nevi, básicamente. Entonces, tenemos una intertextualidad global. Y, en que se nota, en que nos presenta el pensamiento de la princesa sin alterar la creación original. Sigamos. Dice, el cuento de perro tiene como lectores ideales a los niños. El microcuento de Nevi es para un público infantil. ¿Por qué? Vamos a ver. No, no es necesariamente un público infantil. ¿Por qué? Porque es necesario poseer cierto conocimiento de mundo y una actitud crítica para su comprensión completa. Al final del microcuento de Nevi, cierto, hay una crítica. Una crítica en torno a la relación que se genera, cierto, la relación clásica mujer-hombre. Que dice, precisamente, que ella dice, vamos a volver, cierto, dentro de su raciocinio, dentro de su pensamiento. Ella menciona, sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Es decir, si ella abre los ojos, no habla solamente de abrir los ojos de manera explícita, cierto, sino de abrir los ojos, de ir más allá, de generar un pensamiento más crítico. Y ella dice, bueno, si yo abro los ojos, entonces no voy a casarme con este príncipe porque de partida yo no necesito ser rescatada, no necesito ser salvada. Y todas las críticas que en el fondo se le hacen a las princesas clásicas de los cuentos de infantiles. Ya. Vamos con lo último. Preguntas, chiquillos, ¿a qué dar alguna pregunta? Voy a ver porque me parece que alguna pregunta de la clase no fue respuesta. Me da la impresión. Respuesta, respondida. Parece que no. Ya. Entonces, chiquillos, terminamos la clase del día de hoy. La clase que trató acerca de intertextualidad. Si están en cuarto medio, probablemente luego van a estar pasando intertextualidad. O ya, todavía no pasando. Así que, harto ojo porque, por supuesto, les va a servir para las pruebas o para los trabajos que tengan que realizar. Chiquillos, nosotros nos vemos el próximo miércoles en el mismo horario, 6 y media de la tarde, para ver, ¿cierto? Estas clases de Puntaje NEM, clases que están apoyadas junto a los chicos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Nos vemos entonces el próximo miércoles, 6 y media. Cualquier cosa, pongan mucha atención a las redes sociales de Puntaje Nacional, el Facebook, el Instagram y, por supuesto, el canal de YouTube, donde esta clase ya va a ser prontamente subida para que la vean y la revean y qué sé yo, ¿cierto? Ya, nos vemos entonces el próximo miércoles, 6 y media de la tarde, como siempre. Un abrazo grande y un gusto haber compartido con ustedes. Que estén bien. Chao, chao. Un abrazo grande y un gusto haber compartido con ustedes, 6 y media de la tarde, como siempre. Somos la universidad de un legado. El Cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada, sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y su familia porque concretan sus proyectos de vida. Gana la universidad porque acoge a buenos alumnos. Y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del Cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!